¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Un saludo especial para todos los amigos que me están viendo por este medio de las redes sociales. Deseándoles que... Un fuerte abrazo, que los aprecio mucho. Porque tengo unos amigos que en verdad son de... Como mis hermanos. Pues este... Me siento agradecido con todos ustedes, ¿verdad? Y aquí vengo nuevamente presentándome. Y a través del canal de YouTube, canal de Facebook. Que hace tiempo no subíamos videos por cuestiones del tiempo, cuestiones de viajes. Y se nos había complicado bastante. Pero ahora sí estamos en eso, trabajando en eso. Porque el canal de YouTube yo lo hice con un objetivo cuando estaba en Honduras. De ayudar a muchas personas. Bien necesitadas de bajos recursos. Porque... En el lugar donde yo vivía, pucha, miraba unas personas que sí... En verdad necesitaban bastante, bastante ayuda. Porque eran bien de bajos recursos, pobrecito. Pero aquí estamos siempre. Y ahora yo estoy empezando a volver a alinearme a través de las redes sociales para poder hacer llegar ayudas a aquellas personas bien necesitadas. Las verdad hay ancianos allí que tienen su camita allí desde a veces de palo. Duermen allí con su... O tiran un petatillo, que le llaman ellos. O... Gente que anda en silla de ruedas. Y aún hay algo otras que ni las tienen. Entonces, este... Por eso es que se... Estoy volviendo nuevamente a este... A este proyecto que he empezado. Que ojalá... Con la ayuda de ustedes y la ayuda de Dios tengan buen éxito. Y... Es un señor que... Es descapacitado. Pero... Lo hemos hecho... Con aquel gran amor. Y... Y... Y ahí estamos. Y contamos con su apoyo. Pues... Que ustedes puedan... Que ustedes puedan... Este... Ayudarnos ahí suscribiéndose al canal. O haciendo... Dándole like. O compartiendo. Entonces este... Esperamos de su apoyo, ¿verdad? Gracias. Bueno... Aquí vamos llegando donde nuestro amigo Mauricio. Pasa adelante. Aquí es donde habitan. Aquí es donde habitan nuestro... Nuestro amigo Mauricio. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el hermano Mauricio. Buenas tardes. Hermano Mauricio. Bendiciones. También, hermano. Hermano Mauricio. Mira aquí le traemos... Una pequeña... Eh... Contribución... Contribución... De parte de... Del canal de YouTube... El Catrachito. El Catrachito. Le vamos a hacer entrega... De lo que le manda... Por ahorita. Pues... Muchas gracias al canal de YouTube... El Catrachito. El Catrachito. Que Dios los siga bendiciendo... Y que... Siga prosperando... Y espero a los que lo siguen a él... Que lo apoyen... Y que sigan ayudando... Personas así como yo... Muchas gracias. Como podemos ver... Que lo que viene aquí en una mesa. Eh... 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 Aquí el... El hermano Mauricio... Sabemos que él... Solo anda en silla de ruedas. Él no puede caminar. Entonces su medio de transporte... Es en la silla de ruedas. Eh... En verdad... Hay bastante necesidad. Eh... Bueno... Para los que puedan mirar... Este video... En el canal... Se van a dar cuenta... La necesidad... Que tiene el hermano Mauricio... Igual para transportar... A transportarse... Para ir a la iglesia. ¿De qué le dependió? Nada así... Tal vez... ¿Cómo se llama la enfermedad? Microcefalia. Ajá. Como vemos el hermano Mauricio... Eh... No puede caminar... Pero es... Es porque la asignación... Nació con una enfermedad... ¿Cómo se llama? Microcefalia. Entonces... Él está así desde pequeño... Como podemos ver... Él ha pasado por un montón de sillas... Que todas están ya... Deterioradas. Entonces... Y como vemos... Esta... Esta es la única... Que tiene hasta ahorita... Entonces... Eh... Eh... Lo que pedimos va... Si pudieran... Donarle otra silla... Eh... Con el tiempo... Eh... Nancy... Debería sacar lo que está allá... Bueno... Si... Alguien quiere apoyar a este señor... Pues ahí dejaré mi número telefónico... Para que pueda contactar conmigo... A través de WhatsApp... No... 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 No...